Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, EVEI, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indies donde tengo publicada mi última novela que se llama La Perigruja Rebelde y que también está a la venta en El Corte Inglés y en La Casa del Libro. Es un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda de 1745 y que habla un poco de la última revolta jacobita. Deciros que el día 11 de enero de 2023 voy a presentar este libro en el centro rocillero andaluz, Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona que está situado en la calle Andrés Góvia 44-45 a las 6 de la tarde y que todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago presentaciones en este mi canal de obras que he escrito, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La Corte de Alejandro VI, El Noble Plebeio, El Conquistador del Mundo, José Alejandro del Magno. Reseño obras de grandes autores como Aloma, Mercero Udreda, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora y he abierto una sesión dedicada a la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los Templarios. Deciros también que el 13 de enero de 2023 José Donaire va a presentar una conferencia en la Casa Andalucía en Barcelona en siete de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz como por ejemplo La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora dentro del ámbito literario, de la literatura y la narración os voy a hablar de un tema que es muy importante, esencial como es los personajes principales de una obra literaria. Evidentemente dentro de una obra literaria, salvo que sea un ensayo y a lo mejor solamente, o un monólogo, solamente haya una persona que está hablando normalmente hay muchos personajes, sobre todo si es una obra muy grande, muy extensa o es una obra histórica, pero siempre existen, a pesar de que hay personajes secundarios también lo he dicho alguna vez en alguna presentación que tienen mucho peso, como en las películas los personajes principales son los que llevan la carga, digamos, de la trama de la historia y por eso son principales, porque son esenciales para la obra y son, de alguna manera, los que van a atraer la atención sobre lo que es esa trama que hemos desarrollado como escritores esa trama literaria. Si se trata de un drama, por ejemplo, histórico, romántico normalmente suelen aparecer unos personajes determinados que son caballeros, que son reyes, que son escuderos, que son pajes, la reina, las doncellas, las princesas, personajes principales o la típica cenicienta, la chica que se casa con el príncipe bueno, en fin, también puede haber, si es fantasía, habrá magos habrá, bueno, muchos personajes yo, por ejemplo, en el caso de mi obra La peligroja rebelde que es un drama, como he dicho antes, un drama romántico, histórico que nos habla de la última revuelta jacobita de 1745 en Irlanda el personaje principal de mi obra es una mujer es una chica, Alice Cameron que es, de alguna manera, la que va a llevar todo el peso de la obra porque la ha querido hacer a través de los ojos de esta chica que se encuentra, de alguna manera, inmersa en un mundo de revueltas, de guerras y tal y ya tiene que sobrevivir y, a partir de aquí, bueno, pues hay otros personajes que le van a dar soporte, en este caso, como son Axel el enmascarado y como es el primo Gavin pero luego habrá otros también que, de alguna manera, son los que van a acompañar a estos personajes principales pero, claro, cada género literario tiene sus personajes y tiene su importancia en el caso, por ejemplo, que hice una reseña del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes es el Quijote, el personaje principal junto con Sancho los que, de alguna manera, llevan todo la fuerza de la obra y sin ellos, evidentemente, la obra pues carecería quizás hasta de valor aunque es verdad que Cervantes como gran escritor no supo dar una visión de ese ambiente del siglo XVII pero que es una ironía respecto de los libros de caballerías de trasladar ese mundo de la Edad Media que ya estaba muerto trasladarlo al siglo XVII cuando ya, evidentemente, el mundo era ya completamente diferente ¿no? Estaba ya un mundo en el cual estaban los puritanos en América se estaban descubriendo ya muchas cosas o se habían descubierto ya muchas cosas y el mundo estaba cambiando ¿no? el mundo ya de los caballeros estaba muerto la Edad Media también había muerto porque recordemos que ya estamos en la época del Renacimiento y todo ese mundo fantástico hermoso él lo hace ilusorio ¿no? es como una nostalgia de aquella época por eso la obra de Cervantes tuvo tantísimo éxito como las obras de Shakespeare a Shakespeare le pasó igual porque es coetáneo y contemporáneo de Cervantes dicen que murieron el mismo día por eso se celebra el Día del Libro a nivel internacional pero que es verdad el 23 de abril es verdad que lo genial de estos dos grandes autores de la literatura universal fue el tratar de trasladar ese mundo muerto fenecido de la Edad Media a la época que ellos estaban viviendo que evidentemente ya esa época ya no lo conocía porque claro ya de los tatarabuelos de los ancestros o antepasados pero ellos no lo habían vivido en el caso de otro tipo de novelas fantásticas pues vemos ya unos personajes que son mitológicos o son fantásticos como los magos los duendes las hadas los elfos todo eso que los troll todos esos personajes de la mitología sobre todo nórdica que tanto nos llaman la atención que tanto nos gustan y que evidentemente bueno como el típico Tolkien el señor de los anillos como este Frodo y los de la compañía la comunidad del anillo como el mago Gandalf el gris son los que van llevando el peso aunque hay los otros también Legolas y bueno el enano y tal ¿por qué? porque son de alguna manera los más importantes y que además también es cierto que estos personajes principales necesitan también de secundarios esto es evidente en una corte por ejemplo antigua estaba el rey y estaba la reina estaba la princesa o el príncipe y los caballeros las damas de la corte los caballeros otros bueno del pueblo y tal pero también había un bufón y este bufón que de alguna forma lo vemos en los cuentos lo vemos en las historias de la edad media y tal este bufón que a lo mejor evidentemente no era un personaje principal sin embargo tenía mucha importancia sobre todo para la corte de aquella época porque es evidente que era el que de alguna manera distraía ese aburrimiento que tenía muchas veces en la edad media porque la edad media fue una época que duró mil años desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla pero fue una época en la cual bueno sí empezaron a existir las universidades a partir del siglo XIII XIV pero los nobles normalmente no sabían leer eran los monasterios los monjes los que atesoraban ese saber entonces como no había el internet ni la televisión ni la radio ni tal tendrían ellos tendrían ellos que entretenerse la forma de entretenerse era a través de los torneos a través por ejemplo de esto que he dicho esos entretenimientos por ejemplo bueno del bufón y los bailarines y tal eso es lo que les entretenía las búsquedas por ejemplo de un tesoro y tal esto era y por lo tanto como he dicho ya ese personaje que es el bufón que nos parece de alguna manera poco importante vemos que tiene un peso también en la narración en la obra y qué decir después ya de la época de contemporánea o la época nuestra si nosotros vamos a una a una historia de ciencia ficción entonces nos encontraremos que siempre habrá alguien un personaje que tiene que tener un interés evidentemente todas las obras tienen que tener personajes principales y no sería un bueno sería un absurdo pero sí que es verdad primero como he dicho hay secundarios que tienen un peso tremendo y llegaron luego a ser personajes principales por ejemplo recordemos en el cine el caso famoso del actor Jim Huffman que empezó como secundario y luego se convierte en la época de Superman y luego se convierte en un personaje principal en muchas obras un gran actor y también es verdad que ha habido casos en que esos personajes secundarios se llegan a comer a los personajes principales y luego está por ejemplo el caso de la novela de Mario Pulso El Padrino que también la reseñé cuando se lleva al cine de una manera magistral surgen estos tres personajes principales como son Marlon Brando Al Pacino y Robert De Niro que son tres grandísimos actores y que son digamos los principales de la obra de Mario Pulso pero que el elenco que le sigue que está detrás como Robert Duvall y otros también tienen que darles apoyo porque es que no se sostiene sino la obra ¿no? entonces pensemos que todos los personajes son importantes en una obra tanto masculinos como femeninos y aquí es cuando debemos pensar en cómo va a ser la obra porque claro aunque es verdad que porque yo siempre lo creo como mucha gente que los seres humanos no porque sea hombre o porque sea mujer va a ser más inteligente somos iguales en este sentido pero somos diferentes afortunadamente no somos todos iguales no hacemos todos lo mismo pensamos lo mismo y como los robots Dios nos ha otorgado evidentemente una personalidad propia que no la vamos a perder nunca no la vamos a perder nunca pero que que depende de la obra que tú quieras hacer hay obras en las cuales pues aparecerá una mujer que tendrá ese protagonismo y otras aparecerá un hombre depende de bueno esto también un poco del escritor o si es una novela histórica real pues tendrá que ser según evidentemente la historia me viene a la mente una serie que se hizo bueno después hubo otra también ha habido varias series de Enrique VIII del rey de Inglaterra ¿no? este rey famosísimo porque se casó con seis mujeres a dos las mató bueno tuvo una tragedia en su vida no era capaz de engendrar un hijo varón y bueno en las series que he ido viendo de Enrique VIII Plantagenet de este hombre este monarca de Inglaterra evidentemente en aquella época en el siglo XVI era un monarca absoluto pues se rodeó de muchas mujeres y estas mujeres tuvieron un peso también no solamente era él por ejemplo recuerdo de todas las mujeres que tuvo Enrique VIII la más destacada fue Ana Bolena y la verdad es que si lo vas preguntando por poquito que sepa la gente de historia sobre todo de la historia de Gran Bretaña o de Inglaterra te van a decir que conocen a Ana Bolena porque era muy conocida Ana Bolena tuvo una gran importancia en la corte de Enrique VIII fue una mujer muy inteligente una mujer muy atractiva y una mujer que de alguna manera supo tener un poder tremendo tenía un gran peso desgraciadamente desplazó a Catalina de Aragón a la princesa española a la reina española que no se atrevía a matarla a Enrique VIII precisamente porque era la sobrina del emperador Carlos V pero que bueno despreció a su reina por el enamoramiento loco que tuvo por Ana Bolena por eso digo que en esa historia que fue real de Enrique VIII de Inglaterra Ana Bolena aparece también como un personaje importantísimo y que decir después de las otras esposas de Enrique VIII como de alguna manera le van acompañando y también tiene su importancia entonces esto lo vemos tanto en lo que sería el tema de la ficción como sería el tema de la realidad porque a veces también se hacen autobiografías o se hacen biografías de grandes personajes y ahí vemos como un personaje principal no es nada sin otro personaje por lo tanto recordar que esos personajes que son muchas veces de ficción creación de una persona tienen que ser tratados con mucho cuidado porque van a ser los que van a traer siempre la atención de los lectores entonces yo esta obra que he hecho de la peli roja rebelde querido ya lo he dicho ya lo dije cuando hice la presentación de mi obra el día 9 de diciembre en la Casa Andalucía en Barcelona que está grabado en Youtube para el que lo quiera ver que ella llevaba el peso de la obra pero que tenía que tener un soporte y un apoyo naturalmente aparecen otros personajes muy importantes pero este es el más decisivo porque en este caso yo me he querido apoyar en una mujer porque sería romántico pero otras veces por ejemplo pues he querido hacer a través de los ojos de un personaje masculino como veía el caballero u otras obras que he llegado yo a hacer por lo tanto recordar que los personajes hay que tenerlos muy bien cuidados muy bien descritos y sobre todo y este es el consejo que doy cuando se se hace una trama con tantos personajes y en esto yo también peco y pecamos muchos escritores hacer una una especie como de lista dramatis personae que hacían los grandes escritores como Agatha Christie y otros para que de alguna manera el lector se pueda guiar por eso es importante describirlos bien por eso es importante muchas veces no hacer tantos y el consejo sería este de hacerles una guía porque se van a perder claro hay obras que necesitas muchos y llega un momento que si no estás muy al tanto al final te pierdes y esto es una pena porque esto hace que nosotros como escritores perdamos muchos lectores lo he dicho muchas veces esto es como hacer obras que aunque sean extensas no cansen y sobre todo muchas veces es mejor hacer una obra breve como he hecho yo con la peli roja rebelde estoy hablando de una obra que he hecho la última porque no quiero tampoco cansar al lector hay que dejarle un buen sabor de boca dejarlo con interés para veremos si hacemos una segunda y tercera parte pero que vuelvo a decir que esto depende muchas veces del lector aunque a mí me gusta y puede ser cuando he hablado de la saga literaria puede ser que sí que haga una segunda y tercera parte esto evidentemente depende del que lo esté leyendo o depende del público depende del éxito que tenga o no la obra pero que esto es un poquito lo que yo quería decir respecto de los personajes de las obras que hay que tenerlos muy cuidados personajes ya sean secundarios ya sean principales ya sean femeninos ya sean masculinos todo tiene una una importancia y evidentemente con esto ya termino depende totalmente del género que nosotros queramos escribir porque no es lo mismo que vivir un género de fantasía como un género romántico un género de suspense un género erótico que no es lo mismo y siempre tener una delicadeza y tener un cuidado y sobre todo documentarse por favor documentarse siempre si sobre todo se hace novela histórica porque no sería agradable que cuando es igual aunque no presentemos la obra da lo mismo pero que nos dejen in albis porque siempre hay personas por lo que sea que van a ponernos preguntas difíciles que también es bueno para nosotros para que expolemos la inteligencia y no se vea preparado como ya he dicho muchas veces aunque es verdad que habrá personas maliciosas que querrán hacernos caer y querrán hacernos quedar en ridículo muchas veces por lo que sea ya no voy a poner pero que es cierto esta malicia de a ver de probar a ver cómo te mueves cómo no te mueves y por eso hay que tener una preparación no muy grande porque nosotros no vamos a dar lecciones no somos historiadores no somos tal pero por lo menos no hacer el ridículo y que bueno que la gente vea que algo hemos trabajado y algo nos hemos preparado ¿no? lo que no puede ser es que vayamos a una presentación sin haber estudiado nuestro propio tema porque claro evidentemente la gente que no ha leído la obra está expectante a ver lo que vas a decir y ahí puedes decir lo que quieras ahora en el momento en que ya has explicado más o menos siempre habrá alguno que sabrá o lo que sea y evidentemente esto tenemos que prever todas las posibilidades por eso los personajes de una obra son tan importantes ¿no? y cuidado con esto hay que trabajarlos bien y otros sin embargo pues a pesar de que nos parezcan no tan importantes también son necesarios esto es un poquito lo que yo quería decir del tema de los personajes de cualquier obra literaria y bueno la repercusión que tiene el tratamiento que tenemos que tener sobre ellos y sobre todo cuidar el tema de los personajes principales esto es lo que quería decir y gracias por haberme escuchado y gracias y gracias